¿Vamos a probarte tu propio semen? Eh, una vez me cayó el labio ¿En serio? Ah, lo dijiste, es real ¿Y qué sabor tiene? Agua Saladito, ¿no? ¿Viste el agua de Marte? ¿De qué hablan? ¿De qué sabor a qué? A semen ¿Eh? Al semen ¿Al semen? Sí, ¿a qué saben? Ay, qué buena pregunta A semen, es un sabor... Que vale depende del pibe, ¿no? Depende de lo que come, sí Claro, porque ya, yo he probado semen un poquito más dulce Y un poquito más saladitos Al día antes no me gustaba el semen Ah, ¿cuándo te empezó a gustar el semen? Desde que empecé a cocinarlo ¿Viste que tiene proteína, sirve para el skin care, todo? Sí, sí, yo me tengo que hacer una máscara urgente Hola Yo me hice una skin care Hola Me tengo que hacer una máscara urgente, dice Recién, estamos acá a la vuelta Hace mucho nomás una skin care de... Recién